Las minas de carbón y canteras son lugares donde a menudo se encuentran objetos misteriosos. La edad de estos artefactos puede ser de cientos de millones de años. En este video, les invito a conocer los hallazgos más increíbles encontrados en las minas de carbón. Que lo disfruten. Si piensan que los científicos ya conocen todas las especies de dinosaurios, están equivocados. En el año 2013, durante la investigación de una mina de carbón abandonada cerca de la ciudad de Ariño, en España, se encontraron los restos de dos individuos de una especie de dinosaurio desconocida hasta entonces. Sin duda, para los científicos fue un descubrimiento sensacional, por lo que los huesos fueron enviados de inmediato a expertos para un estudio más detallado. La nueva especie fue llamada Europelta carbonensis. Inicialmente, los científicos supusieron que pertenecía a los dinosaurios del grupo de los anquilosaurios, pero estos individuos tenían varias características que no eran típicas de este grupo. En particular, los anquilosaurios tenían un cráneo de forma triangular, mientras que estos dinosaurios lo tenían redondeado. Además, las europeltas tenían una pelvis curvada, algo inusual en los anquilosaurios. Más tarde se determinó que estos individuos pertenecían en realidad a los nodosaurios, un género de dinosaurios herbívoros. Al igual que otros nodosaurios, Europelta tenía el cuerpo cubierto por un resistente caparazón escamoso. Gracias a la datación de los restos, los expertos también descubrieron que estos individuos habitaban lo que hoy es España hace unos 113 millones de años, lo que significa que los fósiles encontrados en la mina son los restos de nodosaurios más antiguos descubiertos en Europa. Es interesante que en los últimos 20 años se hayan encontrado otros restos de dinosaurios en España pertenecientes a especies completamente nuevas y desconocidas hasta entonces. Dentro de las minas de carbón se pueden encontrar varios artefactos antiguos tanto de origen natural como hechos por el hombre. Sin embargo, resulta que también se puede encontrar un bosque tropical fosilizado que alguna vez creció en esa área. Un hallazgo de este tipo se realizó en el año 2017 en una mina de carbón en el estado de Illinois. A una profundidad de unos 100 metros, los mineros encontraron un verdadero bosque prehistórico fosilizado, cuya edad se estima en unos 300 millones de años. ¿Cómo pudo un bosque terminar a tal profundidad? Los científicos creen que la causa podría haber sido un gran terremoto que hizo que una parte de la tierra se hundiera por debajo del nivel del mar. Pero antes de que la vegetación se convirtiera en turba y luego en carbón, dejó sus huellas. Gracias a estas huellas, los científicos pudieron aprender sobre plantas previamente desconocidas que ya se extinguieron hace mucho tiempo y también obtuvieron valiosos conocimientos sobre el antiguo ecosistema y cómo cambió a lo largo de millones de años. En el año 2016, en la mina de carbón de Sereul, ubicada en el Krai de Krasnoyarsk, Rusia, a una profundidad de unos 40 metros, se encontraron esferas de piedra inusuales, apodadas perlas del Jurásico. Estas piedras tienen una forma casi perfectamente esférica y una superficie muy lisa. Además, son increíblemente duras. No se pudo romperlas ni siquiera con la pala de una excavadora. Las esferas tienen diferentes tamaños, pero su diámetro promedio es de aproximadamente un metro. Se extrajeron 10 piedras para que los científicos las estudiaran. Dado que estas esferas tenían la propiedad inusual de cambiar de tonalidad y poseían una forma casi perfecta, algunas personas supusieron que podrían ser evidencia de una antigua civilización desconocida. Sin embargo, Olga Yakunina, jefa del Departamento de Exhibiciones del Museo de Geología de Siberia Central, explicó que tales formaciones geológicas se llaman concreciones, se forman de manera similar a las perlas. Pequeñas piedras se recubren con arenisca, se cementan y se convierten en una gran piedra de forma redonda. Durante la investigación de las esferas, los científicos descubrieron que pertenecen al Período Jurásico, es decir, su edad es de unos 145 millones de años. En ese momento, gran parte de Siberia Occidental estaba bajo el mar. Las piedras encontradas pertenecen a concreciones de hierro y manganeso. Se formaron alrededor de restos orgánicos, como conchas o algas, que posteriormente se recubrieron con sedimentos. El proceso de cementación fue facilitado por compuestos de manganeso y hierro presentes en el agua. Bajo presión, las concreciones se comprimieron y se convirtieron en piedras muy duras. Cabe señalar que el proceso de formación de concreciones lleva mucho tiempo. Su crecimiento es de aproximadamente un centímetro por millón de años. En 1925, se encontró un pequeño cráneo fosilizado en una mina de carbón en Inglaterra. Posteriormente, se determinó que pertenecía a una especie de peces actinopterigios antiguos. Estos peces vivieron en nuestro planeta hace más de 319 millones de años. Según el tamaño del cráneo encontrado, su longitud corporal era de unos 15 a 20 centímetros, y la estructura de sus mandíbulas indicaba que eran depredadores, probablemente alimentándose de pequeños crustáceos y moluscos. Durante todo este tiempo, el fósil del pez antiguo se guardó en un museo, y varias veces los científicos lo tomaron para estudiarlo. Sin embargo, solo el año pasado los biólogos hicieron un descubrimiento sensacional. Resulta que el cerebro del pez se había conservado bastante bien dentro del cráneo. Esto se descubrió mediante tomografía computarizada. Este hallazgo permitió a los paleontólogos aprender más sobre la evolución del cerebro de los actinopterigios. Actualmente, la ciencia sabe que el cerebro de los peces actinopterigios modernos crece de una manera especial durante la etapa embrionaria. La capa frontal de células se invierte hacia adentro. En todos los demás vertebrados, el cerebro se desarrolla de otra manera, con las paredes simplemente abultándose. Todavía no se sabe exactamente cuándo los actinopterigios adquirieron esta característica ni cómo influyó en su éxito evolutivo. Los científicos creen que el volteo único del cerebro comenzó a manifestarse en los antepasados lejanos de estos peces, aunque el ejemplar cuyo cráneo fue encontrado en la mina inglesa aún no tenía esta habilidad. Este hecho permitió a los científicos reafirmar una vez más que la evolución juega un papel crucial en la adaptación de los animales a los cambios en el entorno. Este hallazgo también es único porque, anteriormente, los paleontólogos no habían logrado encontrar tejidos blandos que se conservaran durante millones de años. Uno de los mayores logros de la química metalorgánica ha sido la obtención de estructuras metalorgánicas, conocidas como MOFs, por sus siglas en inglés. Los MOFs son una clase de materiales híbridos altamente porosos, cuya estructura reticular está compuesta por iones o pequeños clústeres metálicos conectados por ligandos orgánicos. Hasta la fecha, los científicos han sintetizado más de 27.000 MOFs diferentes. Debido a su estructura porosa, pueden usarse como contenedores que retienen moléculas de diversas sustancias, como hidrógeno u otros elementos químicos. Además, las estructuras metalorgánicas pueden almacenar sustancias medicinales y, por lo tanto, se utilizan con frecuencia en medicina. El campo de aplicación de los MOFs depende directamente de la modificación del material. Todas estas estructuras reticulares fueron producidas por químicos y anteriormente se pensaba que tales materiales no existían en la naturaleza. Pero como resultó, esto era un error. Hace poco se descubrió en Siberia, a una profundidad de unos 40 metros, un material cuya estructura se asemejaba a las estructuras metalorgánicas. Este hallazgo fue una verdadera sensación, ya que demuestra que la naturaleza ya había creado lo que los humanos están aprendiendo a inventar ahora. En el año 1912, un empleado de la planta eléctrica Thomas en Oklahoma, llamado Frank Kennard, rompió un gran trozo de carbón y encontró en su interior un artefacto misterioso, una olla de hierro. A simple vista, podría parecer que no tiene nada extraordinario, ya que es un utensilio metálico común y corriente. Sin embargo, los resultados de investigaciones adicionales de este objeto se convirtieron en una prueba irrefutable de que Kennard había descubierto un artefacto fuera de lugar. Es decir, algo que simplemente no debería existir, pero sí existe. Durante el estudio de la olla, los científicos determinaron que estaba hecha de hierro fundido, una aleación de hierro con carbono. Cabe señalar que este material resistente apareció por primera vez en China, entre los siglos V y VI antes de nuestra era. Luego, los científicos procedieron a determinar la edad del hallazgo. Notaron que en el trozo de carbón, dentro del cual se encontró el artefacto, había una profunda huella de la olla. Esto significaba que el objeto había estado dentro del carbón durante tanto tiempo que este último siguió formándose a su alrededor. Tomando una muestra del carbón, los científicos procedieron a datarlo. Los resultados de este análisis sorprendieron a todos. Resultó que tenía aproximadamente 312 millones de años. Por supuesto, los científicos se negaron a creer que la olla había sido hecha hace más de 300 millones de años, ya que en ese caso habría que reescribir toda la historia humana. Juzguen ustedes mismos. La olla existe realmente. Hay una nota de Frank Kennard que indica que fue encontrada en las minas de Wilburton. Y la edad del carbón en el que se halló fue determinada correctamente. Estos hechos son suficientes para considerar el hallazgo auténtico. Pero los científicos prefirieron no especular sobre el origen de la olla. Ahora simplemente se conserva en el Museo de Evidencia de la Creación en Glen Rose, Texas. El cubo de Salzburgo es una de las formaciones naturales más misteriosas jamás encontradas. La historia de esta piedra comenzó en 1885, cuando los trabajadores de una mina en Wolfsegg Amhausruck, Austria, lo encontraron dentro de un trozo de carbón. El hallazgo les pareció extraño incluso a quienes lo descubrieron, por lo que los trabajadores lo entregaron al Museo Carolino Augusteum, en Salzburgo. Diez años después del descubrimiento de este misterioso objeto, el ingeniero de minas Adolf Gould se interesó en él. Gould quedó impresionado por el relieve inusual de la piedra, con muchas depresiones. Había visto muchas cosas en las montañas, pero este objeto era único, por lo que acordó con el personal del museo llevárselo para realizar más estudios. Durante su investigación, Gould sugirió que el objeto podría tener un origen meteórico. Sin embargo, al mismo tiempo, la piedra carecía de marcas de fusión que aparecen en todos los fragmentos de meteoritos después de atravesar la atmósfera terrestre. Además, Gould no encontró elementos como cobalto, níquel o cromo en la piedra. Luego, el ingeniero de minas entregó el hallazgo a los científicos, quienes determinaron que su edad podría variar entre 66 y 2 millones y medio de años, pero no pudieron explicar el origen del misterioso objeto. Después de que el público se enteró del cubo de Salzburgo, el escritor estadounidense Charles Ford sugirió que, de hecho, el artefacto podría haber sido creado por civilizaciones antiguas o extraterrestres. Esta teoría encontró seguidores, pero no se han encontrado pruebas de su veracidad. El cubo de Salzburgo se encuentra actualmente en un museo municipal cerca del lugar donde fue encontrado, y su origen sigue siendo un misterio. En el año 2012, en una mina ubicada cerca del pueblo de Kostolak, en Serbia, a una profundidad de unos 20 metros, los mineros hicieron un descubrimiento accidental. Lograron encontrar los restos de animales muy grandes. Los paleontólogos que llegaron al lugar confirmaron que los huesos pertenecían a mamuts lanudos. Tras largas excavaciones en la mina, los científicos encontraron varios restos más de mamuts. En total, se encontraron seis fósiles de estos animales en el lugar. La edad de este hallazgo es de aproximadamente 12.000 años. El estudio de los huesos mostró que los mamuts alcanzaban en vida una altura de unos 4 metros a la cruz y que sus colmillos medían hasta 3 metros. Estos eran ejemplares bastante grandes. ¿Pero qué atrajo a seis mamuts a este lugar? Los científicos suponen que hace miles de años, tal vez, aquí había un abrevadero. Sin embargo, la razón por la cual todos los animales murieron sigue siendo un misterio. Los mamuts vivieron en nuestro planeta durante mucho tiempo, desde el Plioceno, hace 5 millones de años, hasta el comienzo del Holoceno. Estos animales se extinguieron hace unos 4.000 años. La causa de su extinción masiva fueron dos factores, el cambio climático y la caza por parte de los humanos. Por supuesto, los paleontólogos encuentran restos de mamuts regularmente, pero cementerios con huesos de más de 5 individuos son bastante raros, por lo que este hallazgo tiene un gran valor para los científicos. Creo que para muchos de ustedes, los encuentros con arañas y cien pies resultan extremadamente desagradables. Los cien pies tienen un aspecto verdaderamente aterrador, incluido un nuevo tipo descubierto por biólogos británicos. No en vano, esta especie fue llamada el monstruo de Maherdi. En el año 2017, biólogos británicos visitaron la mina de carbón abandonada Maherdi, en Gales, con el objetivo de investigar la fauna de invertebrados que habitaba allí. Los científicos no encontraron nada nuevo, excepto el mencionado cien pies. Lo más sorprendente es que no se había descubierto ninguna nueva especie de estos invertebrados en el Reino Unido desde 1993. Los parientes más cercanos del monstruo habitan en las Islas Pirineas, por lo que a los científicos les resultó desconcertante cómo estos insectos llegaron al Reino Unido. Es probable que sus larvas llegaran en alguna partida de bienes industriales importados. Aunque los monstruos no son peligrosos para los humanos y no tienen un tamaño gigantesco, su apariencia sigue siendo extremadamente desagradable. Su cuerpo está cubierto de quitina marrón brillante, sus patas parecen casi transparentes, y en su cabeza tiene dos antenas que recuerdan a las de las hormigas. Inicialmente, los biólogos pensaban que esta especie ya era conocida, pero después de varios estudios, quedó claro que era una especie completamente nueva. La historia de este extraño artefacto, que hasta hoy sigue generando muchas preguntas, comenzó en el año 1961, cuando tres amigos, Mike Mikesell, Wallace Lane y Virginia Maxey, se dirigieron a las montañas en la región de Coso, California, en busca de piedras y minerales inusuales. Estos tres eran buscadores experimentados de jadeítas, en cuyo interior se podían encontrar piedras semipreciosas que luego se ponían a la venta. En esta ocasión, los amigos encontraron una piedra completamente diferente que no se parecía a la jadeíta, pero aún así, decidieron llevársela. Al regresar a casa, intentaron cortar su hallazgo para ver qué había en el interior. Para hacerlo, les tomó mucho más tiempo del habitual. Dentro de la piedra misteriosa, los amigos encontraron un objeto blanco y redondo, hecho de un material que se parecía a la cerámica, en cuyo centro había una varilla metálica de dos milímetros de diámetro que reaccionaba al magnetismo. Dentro de la piedra también había otros dos objetos que parecían un clavo y una arandela, y la superficie exterior tenía forma hexagonal. La piedra estaba recubierta de conchas nacaradas. Virginia Maxey llevó el objeto misterioso a un geólogo conocido, quien lo examinó y, basándose en el grosor de la capa de conchas, estimó que el artefacto tenía al menos 500.000 años de antigüedad. Unos años después, el creacionista Ron Calais se interesó por el estudio de la piedra. Las radiografías obtenidas despertaron el interés de muchos científicos e investigadores, quienes comenzaron a proponer hipótesis sobre el propósito del mecanismo. La más interesante de ellas fue sugerida por Paul Willis, editor de la revista Info, quien consideró que todos los elementos dentro de la piedra se parecían a una bujía. Esta hipótesis, sin duda, fue impactante y podría haber sido prueba de que hace 500.000 años existió una civilización avanzada en nuestro planeta. Claro que es difícil de creer, por lo que el artefacto de Koso sigue siendo uno de los más misteriosos jamás encontrados. En 1889, durante la perforación de un pozo en Nampa, Idaho, uno de los trabajadores descubrió un artefacto misterioso que sigue siendo objeto de debate hasta hoy. A una profundidad de unos 100 metros, entre capas de arcilla, se encontró una figurilla de barro que representaba a una mujer. Cuando los trabajadores tomaron la figurilla en sus manos, se sorprendieron mucho, ya que era claramente hecha por el hombre y no formada por la naturaleza. Pero, ¿quién la fabricó y cómo pudo llegar a tal profundidad? Difícilmente a alguien se le ocurriría cavar un pozo de 100 metros, solo para esconderla como broma. En 1912, la figurilla llegó a manos de John Wright, quien quedó tan interesado en este artefacto que dedicó muchos años de su vida a estudiarlo. Wright comenzó por mostrar la figurilla a sus conocidos científicos. El profesor Putnam notó las manchas rojizas que cubrían el artefacto. Eran óxido de hierro, lo que indicaba que la figurilla había estado bajo tierra durante mucho tiempo. La autenticidad del artefacto también fue confirmada por George Cumming. Dado que el objeto fue encontrado en capas profundas formadas durante el intervalo de tiempo entre el plioceno y el pleistoceno, su edad debería ser de alrededor de 2 millones de años. Esto es realmente sensacional, ya que en ese momento no podrían haber existido humanos inteligentes capaces de fabricar una figurilla así. Entonces, ¿quién podría ser su creador? Se han propuesto varias teorías, incluyendo hipótesis sobre una antigua civilización avanzada, extraterrestres y maravillas de la naturaleza. Sin embargo, ninguna de estas teorías se puede verificar, ya que, lamentablemente, el artefacto se ocurrió. El 5 de junio de 1852, en la revista de divulgación científica Scientific American, se publicó un artículo que informaba que durante una explosión en Meeting House Hill, en el área de Dorchester, Massachusetts, un misterioso objeto metálico, que se asemejaba a un jarrón, fue lanzado a la superficie junto con la roca. Este hallazgo fue reportado de forma anónima a la revista. Según el anónimo, el objeto fue descubierto dentro de una roca partida en dos. Tras la limpieza, las dos mitades se juntaron para formar un jarrón de forma acampanada de poco más de 11 centímetros de altura. El anónimo también señaló que el jarrón estaba hecho de un metal parecido a la plata. Sus paredes estaban decoradas con seis ramos, y la base tenía un diseño que recordaba una corona. El jarrón era increíblemente hermoso, y dado que se encontraba profundamente incrustado en una roca de la era precámbrica, su antigüedad podría ser de hasta 600 millones de años. Por supuesto, en ese tiempo no existían seres humanos. Además, nuestro planeta apenas tenía algo de flora y fauna, y sus habitantes eran organismos eucariotas y trilobites. Entonces, ¿quién pudo haber creado este magnífico jarrón? Los científicos creen que el hallazgo de Dorchester no es más que una mistificación, ya que jarrones similares se fabricaban en el siglo XIX. Sin embargo, en ese caso, queda sin explicación cómo aparecieron en el jarrón imágenes de plantas que desaparecieron hace más de 100.000 años. En una mina de carbón en Colombia, los trabajadores descubrieron un caparazón fosilizado de tortuga tan grande como un automóvil de la marca Smart. El hallazgo fue entregado a los científicos para estudios adicionales, los cuales revelaron que el caparazón pertenecía a una especie antigua llamada Carbonemis cofrinii, también conocida como la tortuga del carbón. La edad del hallazgo es de unos 60 millones de años. Los parientes de las tortugas del carbón existieron durante la era de los dinosaurios, pero eran mucho más pequeños. Los primeros ejemplares gigantes de tortugas del carbón aparecieron unos 5 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Durante el mismo periodo también existieron otros animales gigantes, como la serpiente gigante Titanoboa. Los científicos creen que el gigantismo entre los animales de la época se debió a una serie de cambios en los ecosistemas, como la disminución de los depredadores, la ausencia de competencia y la abundancia de alimentos. Las antiguas tortugas del carbón, a diferencia de las modernas, podían consumir grandes cantidades de diversos alimentos rápidamente, ya que tenían mandíbulas poderosas y masivas. En el área donde se encontró el gigantesco caparazón ya se habían descubierto antes restos de tortugas antiguas, ya que se encuentra en la formación geológica Cerrejón. Sin embargo, las especies encontradas anteriormente no eran tan grandes. En el año 2011, un ex banquero de Wall Street llamado Randall Atkins compró una mina en las afueras de Sheridan, en el estado de Wyoming. Inicialmente, el empresario planeaba extraer carbón para venderlo a las plantas de energía. Sin embargo, como resultó, Atkins tuvo mucha suerte y en ese lugar se podía extraer más que solo carbón. Después de investigaciones realizadas en la mina por geólogos de Weir International Inc., se descubrió que contenía elementos de tierras raras. Más específicamente, se encontraron en sustancias diferentes a las habituales rocas ígneas sólidas de las que normalmente se extraen estos elementos. Por ello, la mina de Atkins fue clasificada como un depósito no convencional de tierras raras. Hoy en día, es el mayor depósito de este tipo en los Estados Unidos, con un valor estimado de 37 mil millones de dólares, mientras que Atkins la compró por 2 millones de dólares. Los elementos de tierras raras son materiales increíblemente valiosos en diversas áreas de producción. En particular, se utilizan para fabricar baterías y vidrio especializado que permite el paso de los rayos infrarrojos y absorbe la luz ultravioleta. Anteriormente, los Estados Unidos tenían que comprar estos elementos a China, pero este descubrimiento ha permitido ampliar las capacidades del país. Cerca de la ciudad australiana de Newcastle, los residentes locales notaron un humo constante que salía de la tierra. Resultó que la causa era un incendio subterráneo en la mina abandonada Clara Valley, de 123 años de antigüedad. Esta mina fue construida en el año 1893. En la década de 1930, en su apogeo, más de 1.200 personas trabajaban en ella. Sin embargo, la extracción se redujo gradualmente y en 1966, la mina fue cerrada. Cuando los bomberos llegaron al lugar, descubrieron que el incendio subterráneo había estado ardiendo durante más de un año. Lo más probable es que el epicentro del fuego fueran dos estanques antiguos llenos de residuos de la mina. Inicialmente, los rescatistas intentaron lidiar con la situación y detener el incendio. Sin embargo, se dieron cuenta de que las acciones adicionales podrían provocar un colapso del suelo, lo cual podría ser fatal. Por esta razón, se decidió cesar los intentos de apagar el incendio y simplemente esperar. En realidad, los incendios subterráneos en las minas de carbón son bastante raros. Suelen ocurrir cuando una beta de carbón o residuos comienzan a arder por alguna razón. La situación empeora si también está involucrada la turba. Estos incendios subterráneos son conocidos en China, Estados Unidos y otros países y pueden durar varias décadas. En la década de 1950, se encontró una cucaracha mutante inusual en una mina de carbón en Glamorgan, Reino Unido. A primera vista, no se diferenciaba de las cucarachas americanas, pero un estudio detallado reveló diferencias tanto en su apariencia como en su comportamiento. La principal característica de la cucaracha mutante eran sus ojos blancos y sus antenas muy largas y gruesas. Al principio, los científicos pensaron que este insecto era ciego, pero no era así. Además, esta cucaracha mostraba un comportamiento muy agresivo hacia sus congéneres, empujándolos y tratando de mantenerlos a distancia. Cuando se encontró la cucaracha, los biólogos pensaron que se trataba de un solo ejemplar que había sufrido una mutación. Sin embargo, resultó ser una nueva especie de cucaracha. Más de 50 años después del descubrimiento de este insecto, se encontraron seis ejemplares del mutante de ojos blancos en el cementerio de Adolorata en Malta. Posteriormente, también se encontraron estas cucarachas en el Reino Unido. Curiosamente, antes de la década de 1950, los científicos no habían encontrado tal especie. Es muy posible que estas cucarachas surgieran debido a una mutación en la mina británica, pero cómo llegaron a Malta sigue siendo un misterio. Los Helicoprion son una de las especies más inusuales de peces depredadores que han vivido en nuestro planeta. La razón principal es la estructura inusual de su mandíbula inferior, que desconcertó a los científicos durante mucho tiempo. Hace poco se encontró un fósil de Helicoprion en una mina de carbón en la región de Volgogrado, en Rusia. De hecho, este no es el único hallazgo de restos de estos peces, pero ninguno de los anteriores, excepto el más reciente, pudo ayudar a los científicos a resolver el misterio de los Helicoprion. Todas las demás muestras presentaban una espiral enigmática con marcas que parecían dientes. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron determinar a qué parte del cuerpo pertenecía esta espiral. Algunos pensaban que estaba ubicada dentro de la boca del pez, mientras que otros creían que era algo parecido a una trompa. Finalmente, el último hallazgo ayudó a los científicos a resolver este enigma. Resulta que la espiral se encontraba profundamente dentro de la mandíbula inferior, permitiendo que el pez reemplazara continuamente sus dientes y creciera durante toda su vida. Además, esta espiral podía desplegarse hacia adelante cuando el pez cerraba la mandíbula bruscamente, lo cual le ayudaba a capturar a sus presas con mayor rapidez. Sí, suena extraño, pero muchos animales prehistóricos tenían características bastante inusuales, especialmente en comparación con los habitantes actuales de nuestro planeta. En junio de 1891, en el periódico Morrisonville Times, apareció una nota sobre un sorprendente hallazgo de la señora Culp. En la mañana, la mujer comenzó a romper carbón para el fuego. En uno de los trozos, descubrió una cadena de oro de aproximadamente 25 centímetros de largo. La cadena estaba dispuesta en círculo dentro del carbón, y dado que el trozo se partió casi por el centro, el medio del adorno quedó libre mientras que los extremos permanecieron dentro del carbón. La señora Culp pensó que el adorno era bastante antiguo, por lo que decidió informar sobre su hallazgo. Al examinar la cadena inusual, se descubrió que pesaba 192 gramos y estaba hecha de oro de 8 kilates. Además, los expertos confirmaron que el artefacto había estado dentro del carbón durante mucho tiempo, específicamente desde la formación de ese trozo. Cabe señalar que el carbón fósil en nuestro planeta se formó a partir de esporas y partes del epidermis de diversas plantas hace unos 250 a 350 millones de años. Esto significa que la cadena tiene aproximadamente la misma antigüedad, pero en esa época no existían ni siquiera homínidos en la Tierra. Entonces, ¿de dónde pudo haber salido este artefacto? Y, lo más importante, ¿quién lo fabricó? Lamentablemente, no hay respuesta a esta pregunta. Aunque algunas personas creen que este artefacto fuera de lugar, como otros similares, es prueba directa de que hace cientos de millones de años vivieron civilizaciones avanzadas en nuestro planeta. Quizás algún día la humanidad pueda obtener información sobre estas razas. La Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años de antigüedad. Solo imaginen qué sensaciones experimentaron las personas que tuvieron la suerte de sostener objetos en sus manos, que son 1.500 millones de años más jóvenes que nuestro planeta. Se trata de unas pequeñas esferas increíbles conocidas como las esferas de Klerksdorp. Estos objetos esféricos y en forma de disco, con surcos longitudinales y depresiones, fueron descubiertos en una mina cerca de la ciudad de Klerksdorp, en Sudáfrica. Realmente parecían muy extraños, por lo que los trabajadores los entregaron a los científicos. Durante las investigaciones, se descubrió que estas esferas están compuestas de hematita, bolastonita y pirita. Pero lo más sorprendente es que su edad supera los 3.000 millones de años. Este descubrimiento fue realmente sensacional y atrajo la atención de los partidarios de teorías pseudocientíficas. Consideran que este hallazgo no es una formación geológica, sino que fue creado artificialmente, lo cual sería una prueba directa de que hace miles de millones de años vivieron civilizaciones avanzadas en nuestro planeta. Por supuesto, estas teorías no tienen evidencia alguna, mientras que los científicos hace mucho tiempo han proporcionado todos los resultados de sus investigaciones, que demuestran el origen natural de las esferas. En esta fotografía pueden ver a personas que vivieron una historia espeluznante y mística. Durante su descenso a una mina abandonada, notaron objetos extraños impresos en la roca. Cuando comenzaron a investigarlos, quedó claro que en la mina había tesoros escondidos, varias joyas y utensilios. Según estas personas, todos los tesoros parecían antiguos, pero la tecnología utilizada para crearlos parecía cercana a la actual. Contaron sobre su hallazgo a sus colegas, pero les pidieron que no informaran a los arqueólogos. Lo más espeluznante de esta historia ocurrió una semana después del descubrimiento de los artefactos. Los colegas de los hombres dijeron que dejaron de ir al trabajo, aunque antes no habían faltado nunca. Lo peor es que los miembros de sus familias tampoco sabían a dónde habían ido. Cuando otras personas descendieron a la mina, no había ningún tesoro. Lo ocurrido solo puede explicarse de dos maneras. O bien los hombres encontraron los tesoros de los espíritus y pagaron por ello, o simplemente se llevaron los artefactos y huyeron para evitar ser castigados. En el verano de 2023, en una mina de carbón griega ubicada en la llanura de Megalópolis, se descubrió un monumento arqueológico de aproximadamente 700.000 años de antigüedad. Es notable que este lugar esté estrechamente relacionado con los mitos griegos antiguos que hablan de una raza de gigantes que luchaban contra los dioses del Olimpo. Los arqueólogos ya habían descubierto numerosos artefactos antiguos aquí, pero ninguno tenía una edad cercana a la de este último hallazgo. Las excavaciones en Megalópolis han durado más de cinco años, pero solo recientemente los científicos decidieron explorar una mina de carbón abandonada. Y como resultó, no fue en vano. Dentro encontraron herramientas primitivas, y la datación de las mismas reveló una antigüedad sorprendente. Los científicos creen que hace unos 700.000 años había un campamento de homínidos en este lugar. Es probable que usaran estas herramientas tanto para cazar animales como para despellejarlos y procesar madera y pieles. Además de herramientas, también se encontraron restos de especies de animales extintas. Pero lo más importante es que este monumento arqueológico resultó ser el campamento de homínidos más antiguo encontrado en Grecia. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.